Buenas noches, tenemos un tema muy especial hoy, voy a soltar por aquí este vasito y vamos a hablar de algo que tal vez todos en algún momento hemos experimentado. ¿Alguna vez te rompieron el corazón? Me rompió el corazón, me rompieron el corazón. Buenas noches Lady Viviana, buenas noches Mónica, buenas noches Alejandro Posada, a ver busquemos a Alejandro por aquí. Vamos a invitar a Alejandro, hoy estamos con Alejandro Posada. No solamente desde lo que yo ya he investigado y he verificado, sino también desde el punto de vista de Alejandro. Hola Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Alejandro, ¿me escuchas bien? Es que estoy esperando menos audífonos que yo no sé si funciona. Te escucho creo que mejor sin audífonos. Perfecto, yo también. Sí. Pero no creo lo mismo, espérame. Generalmente cuando alguien está ahí con audífonos se oye muy como lejano y cortado y tu imagen se ve pixelada. ¿Me estás viendo pixelada? Sí. Estás como el chiste de los borrachos que están bebiendo y no le hice a los que yo creo que ya estás borracho. ¿Por qué? Porque te estoy viendo doble. Yo creo, yo creo. No, Bray, ya sí te estabilizaste. Yo creo que era el chiste de los borrachos el que hacía falta. Ah, ya los borrachos que hacía falta. ¿Qué vas Alejo? ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Tú qué? ¿Cómo vas? Te veo por todas partes súper activa. Un día estás en Pereira, otro día estás haciendo aeróbicos o no sé qué cosas por allá en el bootcamp. Mejor dicho. Pilates, pilates. Ya me da esta envidia. Alejo, si vieras hoy el universo como estuvo de retador conmigo. ¿Para llegar a tiempo? Venía en un vuelo a la una de la tarde. Dios mío. Salimos a las cuatro y media de la tarde. En Bogotá estaba muy oscuro. Cuatro y media. Yo iba a aterrizar en el Olaya y yo venía cruzando los dedos. Le dije, Angélica, Angélica. Si yo no alcanzo a llegar a las siete de la noche para hacerle ese like con Alejandro, avísenle usted. Es que aunque sea lo hace desde el taxi, mi hijo de Dios, es que desde el taxi haganlo desde el avión, pero usted no puede salir con que no lo va a hacer. ¿Qué tal? Por Dios. Dios, muy bendito. ¿Algún día te han roto el corazón? Yo creo que es que de alguna manera todos nos han roto el corazón y sobre todo en esas primeras épocas de adolescencia donde uno decía ya conocía el amor de mi vida y entonces. Pero bueno, yo tenía ahí como mis propias herramientas para salir de esas tusas tan horribles. Entonces te vas a morir de la risa con lo que te voy a decir. Cuando yo estaba muy triste porque yo quería y ella no. Entonces yo llegaba a mi casa y como yo era muy musical, ponía a sonar una música, pero no cualquier música, sino la música. Ay, Dios mío, van a empezar a ver cálculos. En esa época, en el Cuarteto Imperial, un cuarteto colombiano que se había ido a radicar a Argentina porque siempre tocaba música tropical. Río Manzanares, déjame pasar. Déjame pasar, que mi madre me mandó a llamar. Y cinco minutos después a mí me olvidaba la tuza. O sea, yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Eso por eso es eso. Sí, 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 no, yo creo que eso tiene algo que ver definitivamente. Te sigo viendo pixelada por momentos y como que intenta cortarse ahí la imagen. Hola, hola, hola. Bueno. En fin, ya veo que aquí a algunos les tocó y eso ya es una maravilla que a algunos les haya tocado. Qué bien. Ya me cambié. Yo digo, ahora sí, a ver, yo veo y bueno, esperemos a ver si sí. Alejo. Pero yo no sé si seré. ¿Qué has sorprendido? ¿Qué dices? ¿Estoy prendida? Yo estoy prendida, por eso me he escuchado. Eso me hizo recordar otro chistecito de borrachos, ¿no? El borracho que va por la 70 en contravía y de pronto dicen por la radio, mucho cuidado, va un borracho en contravía. Y él dice, uno como mil. A todos los otros. Así pasa muchas veces en la vida, uno cree que es el otro, no que es uno. Claro, claro, claro. Algo súper importante. Para mí la música siempre ha sido muy importante. Siempre. Y parte de salir de, a veces, de esos estados emocionales es escuchar música que nos alegre la vida. Entonces, para mí, el himno mío, el que ya ha dicho que el día que me muera y ojalá esté lejano, me van a poner qué bonita es esta vida. Porque ese es mi himno. Qué bonita es esta vida y carnaval de Sila Cruz. Ah, no, no, la vida es un carnaval, eso es maravilloso. O sea, es que qué tanto, antes de entrar en el tema específicamente, qué tanto la música nos puede entrar casi que en un estado de masoquismo y qué tanto la música, aunque las personas no creen, por ahí decían, dime con quién ando y te diré quién eres. Y yo a veces pensaba, dime qué escuchas y te diré qué piensas y qué sientes. Y yo creo que tienes mucha razón. Mira, no es en vano, mira, Gloria, la secuencia. Esto habla de la perfección del cuerpo humano. La secuencia en el desarrollo embrionario de un ser humano. A los más o menos tres semanas de ser engendrada, tú desarrollas un corazón. corazón, empieza a latir el corazón. Ese primordio del corazón, de alguna manera, es un instrumento de percusión. Ese tum-tum, 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 ¿sí? Cuando empieza a funcionar ese latido, esos primeros latidos, casi que de manera inmediata, uno o dos días después, se empiezan a desarrollar los oídos. Como quien dice, necesitamos una herramienta que pueda escuchar ese corazón. Y días después, se empieza a desarrollar la lengua. Como quien dice, hable, pero primero escuche a su corazón. ¿Ves la secuencia? Es tan bonito, eso a mí me parece absolutamente fascinante y no puede ser al azar. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos desarrollando ese primordio de corazón y ya estamos escuchando la música interior. Es decir, literalmente somos música. Por eso Facundo Cabral decía, no te mueras con la música en tu interior. Porque es que cuando cada uno interpreta su propia nota, cuando cada uno se da cuenta de que en su interior vive la música y que es música, entonces empieza a inscribir en la partitura de la vida todos esos sueños, todas esas expectativas, por supuesto, todas esas tusas y todas esas frustraciones también quedan escritas. Entonces, fíjate que la música misma tiene una herramienta muy singular. Hay notas mayores, acordes mayores y acordes menores. Quien toca una guitarra, un instrumento, un piano, se da cuenta perfectamente que las notas menores son como más melancólicas, son de aquellas de, yo soy rebelde porque el mundo... Esa era mi canción a Leo, la de Jané, la canción de Jané, esa era la que yo le cantaba a mi mamá, porque el mundo me ha hecho así. Y yo soy rebelde, dos correazos, vaya a trapear, vaya a trapear. No quiero que ni tan frustrada a Leo. Qué barba. No quiero que me hagas de morirme. Pero también hay acordes mayores que te empoderan. Y volver, volver, volver. Sí, entonces como que te sientes envalentonada, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, de acuerdo con eso, un compositor en un momento determinado, o sea, de acuerdo a esos sentimientos que quiere transmitir, aprovecha esas notas y sabe si va a tocar unas u otras fibras. Y de esa manera, entonces, la fisiología corporal empieza a cambiar. Tú pusiste un título que a mí me pareció súper llamativo para esta conferencia, o para esta charla mejor. Me rompiste el corazón. Me rompiste el corazón. O sea, es culpa tuya. Además quedaste en la foto tocándote el corazón y todo eso, ¿no? Yo decía, esto ya sí es lo máximo, ya, definitivamente. Pero mira que es que eso tiene algo de cierto. Resulta que con el famoso número 7 ocurren muchas cosas. No solamente hay 7 códigos de la energía, los 7 chakras, no solamente hay los 7 colores, las 7 notas musicales, sino que el corazón mismo tiene 7 capas musculares que lo conforman. Ponerle pausa. Somos 7 facilitadores en la cumbre. ¡Ay, qué maravilla! No había caído en cuenta de eso. Alejo también. ¿Cómo es? También no va a caer en la cumbre, estamos felices. 30 de septiembre y 1 de octubre, ¿cierto? Somos 7 facilitadores en la cumbre. ¡Qué maravilla! En esa chismografía que vamos a tener tú y yo pasado mañana, vamos a tener que contar muchas cosas. Martín, vamos a decir dónde, porque de pronto nos quedan a pedirnos autógrafos. Nos vamos a reunir a planear algo allá relacionado con esto que estamos haciendo. Eso, porque si se aparece la gente allá, dice quién será ese negrito que anda con Gloria. Bueno, entonces mira que es que... El corazón tiene 7 capas. 7 capas. Y esas 7 capas musculares se organizan de tal forma que en cada latido el corazón hace este movimiento. Pero fíjate, no hace esto como nos lo pintaron, sino que hace este movimiento. Es un movimiento en espiral. Es una espiral ascendente, entre otras cosas. Es como si el corazón te estuviera impulsando hacia ese polo neurosensorial. Es decir, como quien dice, alimenta desde el corazón su cabeza, su mente, su capacidad de razonar. Entonces, ¿qué pasa? Que literalmente es cierto, y esto está descrito, cuando alguien está atravesando por una tusa muy fuerte, muy compleja, ese dolor, mira la palabra que voy a utilizar, desgarrado, que se siente en el plexo solar. Recuerda que el plexo solar es el compañero del cuarto centro. Siempre los centros se comunican por parejas. El tercero con el cuarto, así como el segundo con el quinto, así como el primero con el séptimo, y el sexto integra toda la información. Pero entonces... Aquí también está el timo. El timo, claro, claro. Y si para acabar de ajustar en esa ruptura, hay culpas de por medio. Porque, guepucha, metí las patas y le puse los cachos a aquella o al revés. O no fui suficiente, no fui tan buena, no soy tan linda, no soy tan inteligente, no soy tan divertida. O sea, entonces echarnos culpa. Si fue porque nosotros lo hicimos, o si de hecho hoy leí una cosa muy graciosa, un mensaje que me llegó. Es que, doctora, me preocupa algo. Es que mi esposo es estéril de nacimiento. ¿Será que mis tres hijos pueden también ayudar eso? Ese sí está muy bueno. Ese estuvo mundialísimo, ¿no? Ay, Dios mío, bendito. Oye, pues, entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un dolor desgarrador, literalmente, literalmente puede ocurrir que se desgarran algunas fibras musculares del corazón. Es decir, que aquello del corazón roto es algo cierto. Eso no es simplemente la canción de despecho. Es que es cierto que se pueden romper algunas fibras cardíacas y eso, de acuerdo a la magnitud, puede llevar a cosas demasiado complejas o, por supuesto, a un proceso de recuperación. Porque en la pausa, como con cualquier desgarra muscular, muchas veces las fibras vuelven a unirse y por fin se recuperan. Pero si la cosa es tan grandota, Dios mío, ya sabemos qué puede pasar. Puede ser un infarto fulminante. Claro, claro. Estalla el corazón. Claro, inclusive puede llegar a ocurrir eso. O a generar una arritmia determinada o a generar algún tipo de trastorno cardiovascular. Que sea significativo. Entre otras cosas, porque el endotelio, que es la capa interna de las arterias y las venas, es como el sparring de las emociones, Gloria. Yo lo decía por ahí alguna vez en un live, que si yo golpeo mi mano aquí un momentico, pues no te ha problema. Pero si después de una hora sigo en estas, ya esto se empieza a poner rojizo y se empieza a inflamar y se empieza así. Pero si sigo mucho más tiempo en este movimiento, llega un punto donde la inflamación es tal que obstruye el paso de los glóbulos rojos a través de esas arterias. Y ocurre lo que se llama un microvasculitis, que puede ser el inicio de muchas de las enfermedades que vivimos continuamente en nuestro interior. Así que fíjate lo importante que es esto, que suena a broma, me rompiste el corazón, pero es que literalmente eso puede ocurrir. Sí, sí. Cuando lo dices al ego, eso me recuerda mucho a un dicho que siempre hemos escuchado, que dice que tanto va el agua al cantar hasta que por fin se rompe. Y yo lo comparo muchísimo también con las personas que comienzan a sufrir de síndrome de pánico, de estado de pánico, que yo pienso que acostumbran su cerebro a estar tan estresado que a veces estando tranquilo es como que él necesita estresarse porque eso es su estado normal. Claro, y busca una excusa para hacerlo y busca un motivo de preocupación, pero además porque se vuelven ciertamente, llamémoslo así entre comillas, adictos a algunas de esas sustancias como el cortisol, como la adrenalina, como el ACTH. Y entonces en medio de esa no conciencia de lo que está ocurriendo puede convertirse casi como en un mecanismo de defensa en el que el ser se esconde para no enfrentar determinadas situaciones. Pero resulta que uno se le puede esconder a un amigo, pero a uno mismo no se le puede esconder. Es decir, la conciencia lo encuentra donde esté. Así que por eso empiezan muchos de los síndromes de pánico, porque simplemente no nos podemos esconder. Ahora, si nos ponemos a fijarnos, Gloria, mira todo lo que ocurre desde el punto de vista neurológico y desde el punto de vista fisiológico en nuestro cuerpo con una ruptura. Para comprender eso, tenemos que hacer como una especie de síntesis de sustancias que produce el cuerpo y que nos empiezan a diferenciar. Mira, por ejemplo... Antes de que avances a la química. Sí. Vamos a decir que esto no le pasa a todo el mundo. Por supuesto. Que tenemos un sistema de creencias y que a más sentimentales seamos, más miedo tengamos de estar solos, más apegados seamos, menos hayamos asumido nuestra vida y más hayamos depositado nuestra felicidad en otras personas, más probabilidad hay de que nos pase esto. Porque comienza con una creencia que está instalada en el cerebro, hay una emoción, se conecta con una creencia, se genera un sentimiento, y el sentimiento viene, genera unas químicas en el cerebro y viene el cuerpo. Me encanta esa aclaración que hiciste. Porque es cierto, ¿qué tal que todos por una ruptura amorosa entonces todos nos fuéramos al hueco profundo? Nos tiráramos pues. Pero tiene que ver... Yo me he muerto desde los 15 años. Y hay que ver mucho con eso, sistemas de creencia, y ojo, con lo que vivimos, sobre todo en esa primera infancia, en los primeros siete años, que nos dan la capacidad de ser resilientes, nos dan la capacidad de afrontar con fuerza las determinadas vicisitudes de la vida, los inconvenientes, los obstáculos que se vayan presentando, y por supuesto la manera en que yo interpreto ese suceso. Alguien lo puede dar la novia y decir, ah, si quiero, me dijo, yo estaba más cansado con esta relación, qué pereza, vuelvo a ser libre. Otro dice, no, se me vino el mundo encima, yo sin ella, no puedo vivir sin ti. No, bueno. O otro dice, pues pucha, un clavo saca otro clavo. ¿Otro clavo? ¿Un clavo saca uno? ¿Qué pasa aquí? Que la interpretación que cada uno haga tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver con todo lo que estamos diciendo. Y esa interpretación de lo que nos está ocurriendo tiene que ver mucho con una zona del cerebro que se llama la zona tegmental o el área tegmental del cerebro, donde simplemente esas interpretaciones empiezan a surgir y la forma en que cada uno toma eso depende de esa fisiología corporal. Y no estamos condenados a lejos, porque puede haber personas que la vida nos llevó a volvernos muy resilientes desde niños, por las condiciones que veíamos en el entorno. O sea, había que sobrevivir. Había que sobrevivir. ¿Por qué? Digamos, porque había muchos conflictos en la familia, porque había mucha pobreza, porque había carencia. Entonces, se nos activó esto. Yo me acuerdo que mi mamá decía, alguna vez lo escuché yo por ahí, además que me gustaba como tanto leer desde que era niña, que yo siempre desde que era niña le decía a mi mamá, a mí como lo que no me mata me hace más fuerte. Lo que no me mata me hace más fuerte. Me sacudía, me daban un chancletazo y yo decía, no me mataron. Me paro otra vez. No me dice que eso para ella era que en una ocasión una tía, yo no sé qué fue lo que hice, y mi tía llegó y dijo, se la va a llevar el diablo. Y yo tenía como cinco años y volteé y la miré y le dije, bueno, que alguien nos saque a pasear porque aquí nunca nos llaman a uno en ninguna parte. Y vino el diablo y salió corriendo. Yo no sé, Alejo, si también de pronto es que habemos personas que nacemos como con algo en el interior, que hay una fuerza que nos empuja, que yo no sé dónde es, porque hay personas, yo he atendido personas, Alejo, que vivieron en su niñez circunstancias que nada que ver con lo que han vivido otras y para las que fue más duro son más agradecidas, más resilientes, más felices. Exactamente. Eso, Alejo, ¿qué pasa? No solamente es la supervivencia del más fuerte, como decía Charles Darwin en la teoría de evolución, sino también la teoría de el que más vínculos tenga mejor se puede defender. Es posible que tú tengas mucha escasez porque a lo mejor naciste en una familia de siete hijos o de diez hijos donde no había para darte todos los gustos a ti como si posiblemente la había en una que tuvo un hijo, ¿no? Pero eso mismo hizo que tuvieras que pelear con tus hermanitos, que tuvieras que lucharte para cualquier mini regalo que te quieran hacer. Para ganar un chococono. Nos daban un chococono cada quince días. Hace más bien que un berraco para que a uno le dan el chococono. Y además recogían toda la semana y a la hora que llegara el domingo el chococono, pues, para comprar los cuatro chococonos. Y además tenías que lavar los platos y querías, pues, que querían el chococono. Sí. Pero eso mismo nos hizo resilientes, eso mismo nos hizo más fuertes y eso mismo nos hizo mucho más recursivos porque tuvimos que conectar muchas más neuronas para crear muchas más vías de salida. Es decir, no nos quedamos con una única oportunidad y con una única estrategia, sino que si esto no funciona, plan B, plan C, plan D, yo no sé cuántos planes. Entonces, ¿qué pasa? Que eso nos dio la capacidad de diseñar estrategias en un momento de mayor exigencia y generalmente quienes fuimos más exigidos cuando pequeños somos los que mejor respondemos en un momento determinado porque en verdad cuando no lo tuvimos todo venga, sálvese quien pueda pero no de cualquier manera. Es decir, fuimos elaborando esas estrategias que en algún momento determinado la vida nos la recuerda por alguna cosa similar e inmediatamente sacamos ah, esto ya lo vi, venga, que aquí hay un papito que le tiene. De las tusas yo decía, yo me acuerdo cuando yo tuve mi primer novio que casi me muero en la primera de ese engaño amoroso y mamá me decía después está riendo y está enamorada de otro. Sí, sí mamá. Y cuando me pasaba yo decía, ya, entonces cuando pasó después me estoy riendo y estoy enamorada. Aunque duela. Sí, es así, es de ese tamaño. Y entonces fíjate que esas estructuras empiezan a cambiar la respuesta de nosotros. Mira, por cosas elementales el hombre tiene más testosterona como la mujer, como la mujer tiene más estrógenos que el hombre siendo que podemos tener los dos, tenemos ambos tipos de hormonas. Pero la testosterona, por ejemplo, hace que nosotros seamos, que tengamos menos densidad dendrítica, eso traducido en cristiano. Las neuronas, las células neuronales, las del cerebro, tienen unas especies de ramitas que se conectan con otras neuronas. A mayor cantidad de esas ramitas, es decir, de más dendritas, mayor número de conexiones vamos a tener. Pero resulta que la testosterona, duelanos o no a los hombres, nos quita un poquito de conexiones dendríticas, es decir, que ustedes tienen una capacidad infinitamente mayor que nosotros, los hombres, para adaptarnos a ciertas circunstancias y entonces ocurre que las mujeres se adaptan mejor porque tienen un poquito más de estrógenos. Pero después viene la contraparte y ahorita más tardecito la vamos a contar, normalmente el hombre se repone mucho más rápido de la tusa que la mujer. Se dice que por cada año de relación la mujer se puede tener, se puede demorar aproximadamente tres meses para superar completamente la tusa. El hombre 21 días en promedio. Estos son estudios, entre otras cosas no son estudios esotéricos, son estudios de verdad de científicos muy serios publicados en revistas muy serias de medicina y en las que se demuestran este tipo de cosas. Pero además viene otra cosa que es muy singular y es muy especial. Hay dos áreas del lenguaje en el cerebro en la zona temporal que se llaman el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca es la de expresión, la de la verbalización, la de la capacidad de manifestar y decir muchas cosas que ya por supuesto con eso es lo que estoy diciendo ya vas deduciendo en quién es es más grande el área de Broca. ¿Vos? Y hay otra que se llama el área de Wernicke que es el área de comprensión del lenguaje. Es decir, el lenguaje se comprende y se expresa. Esas dos áreas están más desarrolladas en la mujer. Posiblemente la de la comprensión muy equivalente pero la de la expresión mucho más en la mujer. Por eso se dice que en promedio una mujer pronuncia aproximadamente 30 mil palabras diarias mientras nosotros los hombres apenas la mitad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellas, ustedes, tienen la posibilidad de expresar mucho más, de compartirlo mucho más y obviamente un dolor vivido en compañía es menos doloroso. ¿Ya? Eso solo ya dice Hicua Pucha me rompiste el corazón o al contrario a mí me están rompiendo el corazón. ¿Sí? Porque eso tiene que ver muchísimo con esto. Y pensemos en esto. El 77% de las emociones realmente tienen que ser sometidas a interpretación. Y hay una zona que se llama el giro del cíngulo con además de esa otra que les mencionaba ahorita que está también mucho más desarrollado en las mujeres que nosotros los hombres. Es decir, las mujeres interpretan mucho mejor que nosotros los sucesos que están ocurriendo. Pero eso tiende a nivelarse con el paso de los años y cuando vamos llegando a los 50 ambos sexos vamos empezando a nivelar esa parte. Así que en un principio ustedes posiblemente tienen más capacidad de interpretación pero luego vamos empezando a entender que las cosas ya. Una cosa muy especial es que con la testosterona que decíamos ahora el hombre es un poquito menos sensible que la mujer. Por eso el hombre es a veces un poquito más torpe para demostrar emociones y por eso nosotros somos además de monosilábicos somos un poquito más torpes. Y entonces tú le preguntas al hombre ¿y cómo te fue? Bien. ¿Pero y qué? ¿El sistema? ¿Salió todo como quería? Sí. ¿Y comiste muy bueno? Sí. ¿Y qué comiste? No, una sopa. ¿Sí? Pero ellas dicen ¿y cómo te fue? No, súper bien. ¿Cómo te parece que me encontré con no sé quién y no sé quién? y media hora después le dice oye, solamente te pregunté cómo te fue. ¿Sí? Pero fíjate todas estas cosas empiezan a incluir notoriamente en la forma en que cada uno de nosotros interpreta esa información. Pensemos en esto. Perdón Alejo, ¿qué acabas de decir? Me parece súper importante. Entonces, empecemos en esto. En la forma en que interpretamos la información porque entonces muchas mujeres van a decir ah, no, pues claro es que yo tengo mucha intuición y a mí me parece peligrosísima la forma en que suponemos. Una cosa es interpretar porque para suponer somos unas campeonas para imaginarnos para sospechar. Yo siempre digo que las mujeres somos como la policía. Tenemos todas las pruebas pero queremos la confesión y empezamos a suponer por si las moscas por no sé qué y eso requiere Alejo mucho centro y mucha sabiduría porque no todo lo que usted está pensando como una loca en película de cierto. Así es y esa película puede desarrollar por completo. Patologías. Claro y un comportamiento completamente reonero del sistema nervioso central de la torre de control que se encarga de crear la película completica y el subconsciente no diferencia entre la película real y la que se creó. Es decir que la respuesta en el cuerpo puede ser exactamente la misma en uno u otro caso y puede costar muy caro porque en esas suposiciones se pueden llegar a cosas complejas a cosas muy complejas. Recuerdo se me viene a la memoria en este momento Glorilla un caso de una paciente que a mí me pareció por demás dramático. Esta mujer sabe que su esposo se fue para Bogotá con la secretaria tenía en una reunión de junta pero pues él por no ir a tranquilizarla voy para la reunión de junta y nunca le menciono a la secretaria porque si a quién sabe qué película se va a hacer como en efecto se la hizo. A alguien muy especial ve por allá me encontré a tu marido con la secretaria porque eso nunca falla tampoco. Entonces esta empieza a ser la película claro no me dijo y se llegó la secretaria y claro quién sabe qué estaría haciendo allá con... Es más quién sabe si habría junta y todas esas cosas que se van aproximando van generando ese sistema de creencias. Para resumirte la historia ella se envenena de tal forma y él insistiéndole mira por favor mira lo que ocurrió fue esto y esto en realidad no había pasado nada pero en su suposición había pasado de todo. Esta mujer termina siendo una depresión tan profunda recuerda que la tristeza es la emoción del pulmón que año y medio después de esto ella descubre que tiene un cáncer de pulmón cuando empezamos a ver a esta paciente y le hacemos caer en cuenta porque además después hubo pruebas completísimas de que casi que ni se encontraron en Bogotá el pobre hombre con la secretaria pero ella se creyó toda la película ya cuando ella empieza a darse cuenta de esto le dice mira tu conciencia fue capaz de crear esto por el dolor que tuviste imaginario así que tu conciencia tiene que ser capaz de hacer el camino contrario y de hacer digamos que el movimiento en espiral pero involutiva para tratar de quitarle carga emocional a esto que vivió la sorpresa es que ella tres años después no tenía rastro de su cáncer no tenía rastro de su cáncer y hasta ahí la historia va muy bonita pero pero como un año después de haberse hecho esos últimos exámenes vuelve él a tener que viajar con su secretaria a Bogotá esta vez le comenta para que no haya problemas mira mi amor voy con mi secretaria tenemos esta reunión tenemos esto y esto y esto no se quede tal cosa pero ella inmediatamente evoca en sus engramas la película que había vivido y para resumirte la historia seis meses después había fallecido mira lo importante de esto y por eso nos tenemos que tomar muy en serio esto insisto suena a broma pero eso de me rompiste el corazón tiene implicaciones demasiado grandes pensemos en esto Lori ya más del 85% de las personas que llegan a nosotros en menos de 5 años han desaparecido esta es una cifra enorme y sin uno ser Dios sin uno ser Dios cuando llegan uno ya piensa esta persona si sigue así va a durar un año esta va a durar año y medio esta va a durar dos pero obviamente uno no se los dice sino en el proceso en el que están si no se revierte a lejos yo a todo el mundo le digo esta semana en la charla en periodo yo les decía hay que salir por donde entramos necesitamos salir no se puede salir por otra puerta por donde entramos con el conflicto por ahí necesitamos salir entonces por ejemplo muchas personas pueden estar pensando y él por qué no le contó y les voy a decir hay algo que se llama ser confiable cuando una persona es muy celosa o cuando una persona sufre por todo o cuando una persona se empelicula se angustia o se enoja no es confiable entonces por eso muchas veces dicen no le cuenten a su mamá para que no sufra porque no es confiable cuando yo tengo una pareja al lado que es muy celosa que nunca me va a creer que es empeliculada nunca por ahí hay un dicho que dice el celoso siempre anda en busca de lo que no quiere encontrar claro cuando una persona está en película no es confiable porque cualquier cosa que tú hagas mira yo tuve una vez una pareja muy jovencita que era muy celoso Alejo yo bien expresiva que soy esta forma de ser Alejo yo suspiraba y ya estaba acusada de sospecha ¿por quién estás suspirando? te lo juro por el pecho suspiraba escuchaba una canción y ese suspiro y ese suspiro y yo estaba y no puedo respirar Dios mío llegué a encontrar en el banco me gozaban mucho se burlaban de mí porque ya había empezado a trabajar en el banco y tenía 21 años se iban y se burlaban de mí a la hora del almuerzo cómo era yo cuando estaba cuando se encontraban conmigo y estaba con el novio y cómo era cuando iba sola que cuando estaba con él yo miraba me arreó y decía hola y cuando estaba sola ¿qué fue? ¿entonces qué? ¿qué pasaba? que él no era confiable y yo no tenía la suficiente madurez para decir sorry claro el señor no le contaba a ella porque ella no era confiable mira cuéntenle o no van a sufrir con un agravante y es que ante la oposición social esa mamá que te dice vea ese muchacho no le conviene mija mucho cuidado voltee los ojos para otro lado eso solo hace que tú produzcas más dopamina y la dopamina es esa molécula de la pasión así que si alguien quiere que ella se desenamore de él dígale haga lo que quiera con el pendejo usted verá hasta ahí le llegó pero si tú le dices ese muchacho no es el suyo mira aquel como este bonito y de lindo y tan querido que es y de tan buena familia resulta que no le gusta pero entonces esa dopamina se empieza a producir y esa dopamina es la molécula del amor pues parte de la molécula del amor junto con la oxitocina esta es más bien la de la pasión pero resulta que esa dopamina empieza a sobreactivar el sistema límbico y ojo disminuye la actividad de una cosa que se llama la corteza prefrontal esa corteza prefrontal es la que nos permite a nosotros razonar correctamente eso que significa que es muy cierto que cuando estamos más enamorados somos más pendejos claro porque se bloquea claro que es la que llamamos la genilatilamina que es la hormona del anotamiento se bloquea y pensemos en eso porque es que suena como a broma insisto pero es verdad que estamos medio apelotardados cuando estamos realmente enamorados dejamos de pensar racionalmente y muchas veces es cierto que un estado como estos que nos mantiene por allá no nos deja ver con claridad muchas cosas hay mucha gente que dice bueno es que en verdad uno se enamora desde el cerebro desde el corazón yo creo que esa es la grandísima pregunta pero realmente ahí están involucrados corazón y cerebro porque el corazón atesora la mente y entonces ahí empiezan a ocurrir cosas muy simpáticas ¿qué ocurre por ejemplo cuando hay una una catástrofe determinada y digamos la especie está en peligro de extinción mira yo te pongo un ejemplo bien especial y bien significativo cuando ocurrieron los sucesos de las torres gemelas la tasa de natalidad en esa zona era muy bajita muy bajita yo no recuerdo qué porcentaje pero algo así como el 4 o el 6% pasado ese suceso la gente empezó a liberar oxitocina la molécula la molécula de los vínculos es decir ese otro neurotransmino tan importante pero esos vínculos llevaron a que se vincularan demasiado y la tasa de natalidad se incrementó como más del 20% ¿qué significa eso? que cuando se produce oxitocina cuando se produce esa molécula de los vínculos que algunos llaman la vinculina entonces esos procesos de enamoramiento se dan con mayor frecuencia porque se trata casi que de un acto de supervivencia hay que conservar la especie entonces viene aquello que ya habíamos posiblemente superado en el proceso evolutivo de crecer y multiplicados donde estaba la barrera pélvica que habíamos superado y que ya estábamos supuestamente en la barrera diafragmática que nos conecta esto que tiene que ver con los apegos y la entrega total en el cuarto centro entonces se supone que la humanidad está ahí pero en un momento como esos de casi extinción o de peligro de riesgo inminente inmediatamente el cerebro arcaico el cerebro reptil se conecta y dice hey no pilas hay que sobrevivir hay que aumentar la especie de hecho alejo en las familias algo que yo he estudiado transgeneracional que me gusta mucho el tema y todo lo que pasa en la psique de la familia normalmente cuando alguien fallece alguien se embaraza dentro del sistema siempre se trata de equilibrar para garantizar que no van a desaparecer es muy normal es muy normal que una persona muere o está a punto de fallecer y hay alguien embarazado o al poquito tiempo se embarazó alguien es así a mi me ocurrió mi mamá nos cantaleteó el nieto todo el tiempo fallece mi mamá y una semana después nos dimos cuenta que estaba mal embarazo puede creer eso eso fue muy bonito muy revelado pero es exactamente lo que estás diciendo yo creo que la especie misma tiene una especie de valga la redundancia como de mecanismo de protección que le permite conservarse pero mira pues lo bonito que es todo esto alejo el corazón roto entonces que pasa nos rompen el corazón y tu decías ahora alejo algo que yo he descubierto tan bonito si es de verdad que no sabemos realmente donde se da el amor Rodolfo Ginás dice que el amor eterno es de mentes inteligentes que el amor se cultiva en la mente por eso es tan importante en la relación yo tener la capacidad de verle al otro los valores lo que es importante porque el vicio de nosotros es contrario mucho más de nosotros de las mujeres usted va y le pregunta al hombre ¿y cómo va a ser en el matrimonio? todo bien todo bien porque usted acaba de hablar con ella y a ella le parece que va fatal que ya se están separando que se quieren divorciar y el hombre no sabe que todo está súper mal es porque nosotras en la mente tenemos la costumbre de lo que decías ahora de pronto por el lenguaje y por creencias por mala costumbre y por aprendizaje los amos mal entonces en lugar de reunirnos a hablar bien de nuestra pareja y hablar de lo bueno lo normal de las mujeres es que hable mal de la pareja y eso no debería ser así porque de esa manera en la mente te empiezas a crear por eso dice que es de mentes inteligentes entonces obviamente si el sexo y el gusto y la química es importante para que haya una relación de pareja no es suficiente para construir una relación de amor el hecho de que haya química no quiere decir que es una relación de amor tiene que haber algo más allá que es vivir conscientemente y que cuando uno vive conscientemente alejo yo te aseguro que la química no le gana cuando uno es consciente ya la química no le gana así es hay tres características muy importantes por los que la gente se enamora a Glorilla lo primero es la necesidad de admiración por el otro entonces yo te admiro porque eres muy inteligente porque sobresales en esto porque tienes estas habilidades porque tú me has mostrado que eres diferente a los demás ese es el primer parte segundo el reconocimiento social es que mira lo importante que es porque mira todo lo que le está aportando a ese núcleo mira cómo se comporta con ese grupo mira la manera como se desenvuelve cuando hay esos encuentros sociales y entonces eso genera cierta admiración también y respeto profundo pero después también viene una cosa que es muy importante y es la apreciación es decir obviamente esto que entra por los ojos como decimos en el hombre entra más por los ojos en la mujer entra más por el oído el hombre es mucho más visual y la mujer es mucho más auditiva toda una mujer le dices estás muy linda cómo te ves de hermosa ese vestido te luce precioso mira esa sonrisa que tienes ay sí usted es cierto pero el hombre mira el escaneo tan especial que hace el hombre en menos de 5 segundos el hombre mira la cara y hace un contexto los ojos la sonrisa esa forma que tiene 5 segundos pero en 15 segundos ya ese proceso ha descendido un poquito más y ya va en los escotes y en menos de 20 segundos esto es real esto es real ya hizo un escaneo perfecto de su cintura pérdica y ya sabe cómo son esas caderas cómo todo hace perdón que es distinto a lejos eso que dice ya sabe cómo en la cadera sigue ahí así sigue ahí para la cadera bien la cadera y todo lo que está por ahí cerquillo esto es fíjate que en un escaneo menos de 25 no le preguntes qué ropa tenía puesta porque el hombre ya la desvistió eso es real que es instinto ya sabemos que es eso porque es que por ejemplo una mujer de cadera ancha en el instinto del hombre está mostrando que la fertilidad ¿la qué? la fertilidad o sea la mujer de cadera ancha y todo es el instinto lo que hace como decía un amigo mío cuando un hombre y una mujer que instintivamente lo atrae que tiene compatibilidad genética está pensando ese par de piernas con falda le viene bien a mi salud y la mujer piensa lo mismo ese par de piernas con pantalones le viene bien a mi salud porque se activó la genética la compatibilidad genética claro y esa compatibilidad genética tiene que ver con otra cosa bien bien interesante mira supongamos que se dan esos tres procesos tan especiales entonces hay una atracción física que en la mujer es mucho más importante no solamente pues me refiero a la atracción física cuerpo físico sino una atracción verdadera integral por el ser el hombre un poquito insisto por lo menos en un principio más superficial yo no estoy aquí dando duro pero es que ahora vamos a ver que también tenemos otro lado muy bueno nosotros lo cierto es que fíjate que para que se produzca un orgasmo es necesario que se produzca oxitocina en muy buena cantidad esa oxitocina es la que permite las contracciones es la misma entre otras cosas que una mujer está liberando en un momento del parto o cuando va a lactar eso es casi que una especie de orgasmo en otro plano pero fíjate lo importante si ella se siente suficientemente atraída y está suficientemente conectada con ese ser que tiene allí y en verdad siente que ese amor existe y que ese roce esa necesidad del achuchón y del abrazo permanece ella puede volver a un orgasmo casi inmediatamente y puede tener múltiples orgasmos el hombre mira lo que hace tan especial el hombre en un momento como esos que es mucho más veloz el momento de la eyaculación y lo que sea en ese momento empieza a producir un poquito más de prolactina el hombre también produce prolactina que es la mujer que es la hormona que la mujer produce cuando está lactando para poder alimentar a su bebé pero eso mismo eso mismo quita esto tan especial que es el deseo sexual entonces por eso el periodo de latencia en un hombre es mucho mayor que en una mujer por eso en la latencia la mujer por ejemplo puede no tener deseo sexual lo normal es que no tenga porque se está cuidando el bebé y es muy frecuente y no solo eso sino que que más grave todavía él dice pues ya han pasado tres o cuatro meses y pues acuérdate de mí que Ave María increíble yo alimentando el bebé y usted pensando en seso pero peor que les decían que alimentando no quedan en embarazo yo siempre digo que yo me llamo ese 26 porque mi mamá quedó en embarazo lactando a mi hermana mi hermana tenía dos meses mi mamá estaba lactando a mi hermana y quedó en embarazo y me dijo que yo me llamo ese 26 eso es muy bonito eso es muy bonito entonces mira si vemos todo este ciclo de lo que estamos diciendo que es un montón de cosas que sentimos que ni siquiera lo podemos explicar y se llegó el momento de una ruptura se desencadenó un montón de cosas que es increíble todo lo que interviene para que tú generes un vínculo con una persona entonces ahora se rompió el vínculo por lo que sea ¿qué vamos a hacer? entonces ¿qué vamos a hacer? lo primero es que obviamente la reacción es completamente distinta ante una separación hay sensación primero de desamparo de a veces de rabia de un buen tico este ¿por qué me va a dejar? o esta ¿por qué me va a dejar? y entonces viene la berraquidita pero al mismo tiempo la sensación de desolación la angustia total que lleva a que se trate de buscar un mecanismo por lo menos de retención y de apego y entonces es ahí cuando alguien de los dos dice está bien no seas mi novio pero por lo menos seamos amigos y trata como de dorar la cosa para que haya una explicación y no tener que caer en aquello de estar juzgando al otro continuamente y entonces nos damos cuenta que hay un momento de verdad de mucha vulnerabilidad en el ser humano y vamos pasando por todas esas facetas y cuando eso ocurre lo primero es permitirnos sentir es decir ese dolor hay que sentirlo si lo queremos superar tenemos que sentirlo tenemos que experimentarlo tenemos que ver en qué parte de nuestro cuerpo se refleja porque es posible que alguien siente el dolor más en la zona del segundo centro o sea de la pelvis y posiblemente ahí lo que había no era un estar enamorados sino un enamoramiento y una dependencia sexual mayor pero si el dolor se refleja ahí en el plexo solar donde uno dice hijo de pucha es que se me hace un hueco en la boca del estómago es porque había un apego profundo y ese es el centro de los apegos pero en cambio si el dolor es en el corazón es porque literalmente ahí si te están tocando la fibra del amor profundo que tenías por ese ser pero un amor profundo que si tú interpretas de manera adecuada empiezas a comprender rápidamente que tú amas para la libertad y que si el otro por alguna circunstancia tomó esa decisión o la decisión fue de los dos entonces yo simplemente generosa y amorosamente libero al otro para que pueda seguir su camino para que pueda rehacer su vida pero además atesoro lo bello que haya quedado de esa relación y entonces ya no me lleno de odio ni resentimiento que eso está en el plexo solar eso está en el ego sino que me lleno de amor profundo al punto de que soy capaz de liberar al otro y decirle puedes continuar tu camino así vayamos por vías diferentes y libero al otro y también le quito esa carga a mi corazón yo igual digo que cuando yo viví cuando la gente decía me rompieron el corazón yo decía no pues chuca tan boba cuando yo viví el proceso de el divorcio con el papá de mis hijos para mí fue eternas o sea tenaz y yo me dediqué mucho a escribir sí o sea escribía y lloraba lloraba y escribía y me acuerdo que un día escribí una frase que fue como esa frase que me hizo el bomba y dije y para saber que para poder olvidarte primero tuve que aprender a amarte porque no te sabía amar que maravilla para poder saber que para poder amarlo para poderlo soltar tuve verdad que amarlo y desearlo mejor que él estuviera bien reconocer que estaba bien donde estaba que estaba bien con la persona que estaba que lo veía feliz que lo veía diferente pero a mí al principio cuando no lo entendía y lo tenía aquí en el pecho solar me daba rabia tenía mucha ira tuve que llevarlo al centro de mi corazón para poder saber y decir si no te amo no te suelto es así es tal cual es que mira ese proceso de verdad no es un proceso que se lo inventó nadie es que eso es un proceso un proceso fisiológico natural así funciona nuestro cuerpo alguien me dice y esta es una historia que se repite todos los días en consulta va ella que estaba súper enamorada no te imaginas como estoy llamada la ley como te parece que cogí el celular y me di cuenta de tal la cosa que ya todos conocemos cierto la historia aquella de infidelidades y todas esas cosas que empieza a ocurrir en ese momento disminuye la dopamina disminuye la serotonina entonces soy infeliz disminuye la oxitocina y por eso me quiero meter en el último rincón de mi cuarto y no quiero saber de nada disminuyen los opioides que son las hormonas del placer interior incluso se altera la producción de la leptina que es una sustancia que lleva a que ese vacío que tú sientes trates de compensarlo comiendo y comiendo y comiendo y por eso hay mucha gente que se engorda por ese momento y ocurre lo contrario aumentan en cambio el cortisol la hormona del estrés tan importante aumenta el ACTH tan importante aumentan las rinfoquinas que son sustancias que tienen que ver con el sistema inmunológico aumentan las orexinas que son otras sustancias bien importantes entonces todas estas cosas que cambian en nuestro cuerpo hacen que en verdad la fisiología tenga un comportamiento natural que tiene que vivirse que tiene que sentirse eso es como la famosa gripa pues nos da una gripa y por más que tomemos esa gripa va a durar mínimo tres a cinco días ¿sí? y entonces uno trata de controlar los síntomas y lo que sea por la gripa sigue ahí unos días y va a fastidiar y va a molestar entonces ¿qué es lo que yo digo con esto? uno vivamos y sintamos lo que estamos experimentando en un momento determinado y comprendámoslo como un proceso insisto biológico esto más allá de que es que uno se quiere cortar las venas o el otro simplemente se va para una discoteca a buscarse otra vía pues son comportamientos de acuerdo a los sistemas de creencias que hemos dicho pero aún a ti la fisiología se está repitiendo cada uno trata de compensarla de una manera pero la fisiología es la misma así que ni siquiera pretendamos huirle a esto porque es que no vamos a correr más rápido que eso no es que lejos que así uno tenga mucha comprensión por ejemplo yo en este momento tengo una relación y yo pienso yo tengo mucha comprensión ahora tengo mucha comprensión de pronto si pasará algo pienso que me demoro más poquito en comprender no quiere decir si me demoro más poquito en comprender lo voy a hacer más rápido no quiere decir que me voy a morir de la risa sino que me voy a voy a tener más herramientas porque ya las he trabajado tengo más herramientas más información más amor por mí misma más comprensión y más de verdad una percepción diferente de lo que es amar a una persona y cuando uno ya encuentra eso eso es muy maravilloso Alejo porque cuando uno ama al otro casi que es como amar una rosa sin tocarla de verdad no, 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 eso ahí esa te salió muy bien es amar una rosa sin tocarla es porque cuando a ti te quieren privar de todo de lo que tú eres es como que si esa rosa yo la corto pues se va a morir yo la corté porque me la quería traer para mi casa pero te puedo amar sin tocarte disfrutar tu perfume todo sin tenerte que llevar y que sentir que eres mío o eres mía yo no me yo no me canso de repetir esa expresión que el amor libera y la libertad es la máxima expresión en los arquetipos y en las estructuras de las que nos hablaba Jung al final cuando se conquista el bufón es el que conquista la verdadera libertad y es la última de las lecciones por aprender y tal vez la más valiosa después de la seguridad la identidad la responsabilidad la autenticidad el poder y esa libertad tan importante por eso quien verdaderamente ama no retiene quien verdaderamente ama entiende la frase de Khalil Gibran juntos como las cuerdas del laud pero que cada cuerda de su propio tono y respeta la individualidad del otro permite que el otro sea como tiene que ser y simplemente entiende que hay momentos para estar juntos pero hay momentos para cultivar preciosamente y además respetar y exaltar la individualidad del otro porque en ese momento realmente son las almas las que se encuentran ya no es simplemente un cuerpo físico ya hay una cosa infinitamente más poderosa que nos une y que nos dice en verdad estamos unidos en otra esfera superior cuando ya hemos trascendido nuestra pequeña personalidad y hemos trascendido nuestro cuerpo físico nuestro cuerpo emocional nuestro cuerpo mental aún hasta el cuerpo que va a empezar a conectarnos con el polo neurosensorial en esa conquista del alma entonces yo creo que cuando se llega a ese punto del amor la orilla ya hay una sensación en que esa ruptura no es posible y así te vayan así te vayas así termines la relación es muy posible que lo que queda en tu corazón es tan potente que ya simplemente renuncias a si estamos juntos físicamente o no porque el corazón nadie te va a poder arrebatar pero ya no es un recuerdo nostálgico ni doloroso sino que es un recuerdo alegre haciendo homenaje a lo vivido haciendo homenaje a lo que se trasciende en un momento determinado y entendiendo que detrás de todo eso había un aprendizaje yo muchas veces el consejo que le doy a esta gente que llega a destrozar le digo a lo mejor te ganaste una lotería y no te has dado cuenta pero como me decís eso mira como estoy de fregada yo no soy capaz no sé qué y tres o cuatro meses después me dicen sabes que me gané la lotería conocí a alguien que no te imaginas este sí es el amor de mi vida por eso hay que cuidar mucho esa expresión el amor de mi vida bueno el amor de mi vida soy yo yo creo yo creo que estás diciendo me gusta traer aquí a referencia a una conversación que tuve la semana pasada con Susana Majul que antes hablamos porque las mujeres queremos que nos regalen rosas que también es una creencia que decimos es muy lindo muy especial pero es que no me da rosas bueno yo ya lo hablé con Susana y estábamos hablando que quieren los hombres del amor es más no me has contestado que quieren los hombres del amor ese tema lo hablé con Susana Majul y después de hablar con Susana esto y haber hecho una charla con Susana yo le dije Susana yo acabo de llegar a una conclusión los hombres y las mujeres cuando ya llegamos a cierto nivel de conciencia que no es que estamos pues iluminados sino que llegamos a cierto nivel de comprensión ya queremos lo mismo ya ni los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus y el hombre quiere ser no sé qué y la mujer no sé qué ya queremos lo mismo paz y libertad es lo único yo quiero una relación paz y libertad si tú le preguntas a un hombre o a una mujer qué quieres tú del amor esa respuesta va a estar condicionada por el momento etario es decir la edad cronológica que tú tengas en ese momento que entre otras no siempre coincide con la edad mental pero muchas veces entonces si tú le preguntas al adolescente qué esperas tú del amor no una vieja que ya sí pero si le preguntas al 21 no alguien que me respete y que yo quiera cuidar y que en verdad me muestre que está conmigo entonces si le preguntas al de 30 a 40 dice yo quiero una compañera yo quiero una cómplice yo quiero alguien que esté conmigo yo quiero alguien que celebre mis triunfos yo quiero alguien que me ayude a volver a ser polo a tierra cuando me esté volando demasiado y me ponga en límites yo quiero alguien que de alguna manera me esté diciendo ahí hasta aquí pilas con eso si le dices a la mujer de 70 años yo recuerdo que había una pacientica de 75 años que llegaba a mi consulta y yo le decía a ella bueno oíste y aquel que vete pendejo vos es que no sabes que a estas alturas el amor es espiritual así me contó y entonces claro las necesidades cambian por completo de acuerdo al grupo etario en que estemos y por supuesto la interpretación de esto del amor depende de cada uno de nosotros y del momento que estemos viviendo pero finalmente que es el amor o que es ser que es estar enamorados en amor a dos que somos uno bien distintos del enamoramiento en amor a miento ¿sí? el estar enamorados significa ser eso ser cómplices entregarnos de tal forma que con una mirada un gesto sea suficiente para que volvamos a sentir las maripositas en el plexo solar yo creo que estar en ese proceso del amor implica una cosa tan bella que simplemente el solo hecho de un roce una caricia un gesto te hace despertar otra vez y te activa de tal manera que dices vale la pena seguir ese también es el que en un momento de dificultad encuentra apoyo con el otro y no simplemente la crítica o el juicio sino también la comprensión amorosa desde el otro lado que ya no juzga que ya no emite ningún tipo de veredicto sino que simplemente empieza a mirar desde esa comprensión amorosa las limitaciones del otro es un tema pues por supuesto que da parado 10 seminarios conjuntos que yo creo que ni en la cumbre lo resolveríamos Alejo y esto que yo concluyo lo que estamos hablando de lo que cuenta de tu paciente yo en un momento atendí en México un hombre un hombre muy atractivo como de unos 60 años que su esposa había acabado de morir o sea él era el juego completo exitoso atractivo inteligente educado y va a consulta porque quería que yo lo apoyara porque estaba viendo el duelo de la muerte de su esposa había muerto hace 5 meses entonces empecé yo a preguntarle por las circunstancias y él me dice estábamos en Dubái en un hotel yo entré a bañarme y cuando salí del baño la encontré en la cama y le había un infarto fulminante cuando él me dice esto yo dije Dubái infarto fulminante estaban de segunda luna de miel porque él la embarró o sea estaba en una recuperación de algo entonces yo empecé a preguntarle que no lo hice como una suposición sino que con las herramientas que ya tengo segunda luna de miel Dubái y ella está y le empecé a preguntar tú fuiste infiel y me dijo sí justamente nos fuimos para allá porque habíamos pasado una crisis muy dura muy dura yo de verdad quería recuperar la relación nos fuimos a una segunda luna de miel a estar allá a compartir ella era una mujer de 56 años todavía estaba muy vital muy joven que se cuidaba que hacía ejercicio Gloria estábamos en el mejor momento pero ¿qué pasó? ella había estado sometida a un estrés muy difícil de lo que fue de esa infidelidad ahora como hablar de tu paciente entonces ella estuvo sometida a ese estrés cuando estamos en un estrés muy grande que es lo que llamamos el momento de la simpaticotonía que es cuando se despliega todo o la rabia o la fuerza estamos en estado de alerta se produce un montón de químicas en el cuerpo y después cuando entramos a la vagotonía es cuando se manifiesta la enfermedad o cuando el proceso empieza a resolverse en el cuerpo o sea se llama enfermedad entonces ellos se van y cuando yo le hago la pregunta entonces él tenía una profunda culpa claro se estaban reconciliando y cuando él me dice es que yo me siento culpable Alejandro explicarle a él sí que lo que hizo no fue gracioso que tan chévere no sin embargo explicarle a él que lo que la llevó a ella a vivir esta patología en la que la llevó a esa cardiopatía en la que la llevó a generar ese infarto fulminante fue el sistema de creencias que ella tenía por el apego que tenía con él porque hasta que nosotros no nos convenzcamos Alejo que de verdad las enfermedades vienen de las emociones que es que volvemos a lo mismo no todas las personas están en el mismo proceso de comprender algo entonces hay que esperar que un cáncer nos toque la puerta un infarto fulminante hay que esperar que una enfermedad venga y nos diga mira no sabes manejar tus emociones entonces Alejo muchas mujeres y hombres seguramente nos están viendo y están pasando por un momento difícil se dieron cuenta ayer se dieron cuenta esta mañana alguien me contó tu marido estaba en tal parte con la secretaria cualquiera nos hizo el favor de contarnos conmigo no cuenten porque yo nunca contaría yo no contaría yo lo pongo en manos de los ángeles y que se encarguen yo no cuento pues yo no le cuento a otra persona si yo veo un amigo con otra mujer y la esposa amiga mía yo no le cuento yo pongo todos los hermanos de Dios y de los ángeles para que yo vayan de sacos yo no entonces si yo no mi cuerpo me pongan en eso entonces me acabo de imaginar los ángeles que sean correspondientes y que lo hagan de la mejor manera porque yo tengo que saber algo lo voy a saber entonces Alejo esas personas que están pasando por este momento que sienten que la vida se les acabó que tienen la vida vuelta un a 8 y que adicionalmente cosas que pasan más horribles cogen a los hijos debate para darle al otro y los hijos sufren porque le dan con los hijos no los vas a ver te va a dejar hasta la calle y entonces va a morir y los que se intentan suicidar ya están en esa posición Alejo ¿qué quiere decir? que todavía no tienen comprensión pues ¿por qué? yo tengo mucha comprensión pues que tengo 57 años entonces imagínate lo que he tenido que vivir para llegar aquí ¿sí? claro mira aquí hay 700 interpretaciones de lo que estamos diciendo hay 700 personas en este momento conectadas y 700 personas que viven a su propia forma de su propia manera lo que está ocurriendo en un momento determinado pero definitivamente hay una fuerza que involucra todos esos sistemas de creencias y que finalmente tiene la capacidad de alquimizar es decir de convertir en otra emoción completamente distinta mucho más superior eso que estamos viviendo y esa es la única fuerza realmente fundamental que es la fuerza del amor cuando el corazón magnético es decir ese corazón que se activa realmente desde los órdenes del amor está en ese momento presente en ese instante también la información puede ser modulada moldeada y de alguna forma también reconstruida para que la interpretación genere otra forma de ver la historia entonces ¿qué ocurre? a ver yo puedo vivirlo desde la culpa y sí y conozco muchos pacientes que desde la culpa sintieron me perdonas la expresión Gloria la cagué ¿sí? y entonces cuando uno dice esa expresión ¿dónde está la caca? ¿dónde está la mierda? pues en el colon y empiezan a tener problemas del colon un colon irritable una colitis ulcerativa una cosa como esta he visto cáncer de colon por eso claro claro he visto cáncer de colon por eso y así es con toda seguridad y hay otro que dice no hijo de pucha es que por mi culpa y por mi culpa y entonces toca el timo y empieza a hacer enfermedades de tipo autoinmunes y si está repleto de tristeza con la culpa empieza una dermatitis porque es una enfermedad de tipo autoinmune que está tocando la tristeza que le originó expresada a través de la piel porque el pulmón es la madre de la piel pero si lo está viviendo desde hijo de pucha se me acabó esto se me ha ido el matrimonio a piqui ¿yo ahora qué voy a hacer? ¿y de dónde vamos a sacar plata para seguir? en el caso por ejemplo de ella que dependía económicamente de él o al revés entonces ¿qué pasa? se enferma de las articulaciones porque esas son las que le permiten moverse y entonces ¿para dónde me voy a mover yo? ¿a dónde voy a seguir? es decir nos enfermamos de aquello donde no está la conciencia y el reto está en volver a llevar la conciencia allá en ese último ejemplo hombre ¿cómo me voy a mover yo de aquí? se empezó a enfermar de las articulaciones al contrario bueno ¿cómo hago un movimiento tan profundo que no me quede dando vueltas en círculo sino que haga la espiral completa que me permita ascender? o el que lo vivió desde los apegos y le dio la gastritis o la úlcera gástrica bueno entonces ¿cómo realmente libero esto que estoy viviendo? y más bien desde mi generosidad interior entrego todo lo que yo tengo en mi cuerpo y lo comparto generosamente y a lo mejor ahí el timo vuelve y se regula tuve una pareja de pacientes mira este caso es muy bonito Glorilla porque porque para mí fue tremendamente terrificante y te estoy hablando de un caso que yo vi tal vez hace unos 20 años cuando me llegó una pareja ambos con lupus a mí eso me pareció rarísimo entre otras cosas porque el lupus en el hombre no es muy frecuente yo creo que la relación es más o menos de 10 a 1 es frecuente que eso se dé mucho más en mujeres pero obviamente si son los dos yo digo uy no aquí tiene que haber una cosa pues de culpa mutua ¿no? y que puede ser una cosa de culpa mutua en una pareja pucha casi que verde por fuera verde por dentro y tiene una pepa aguacate adentro ¿no? entonces les dije hombre ustedes tuvieron algún aborto los dos se quedaron mirándose huepucha lejos ¿por qué me lo estás diciendo eso? ¿cómo supiste? este es nuestro gran secreto de hecho nos íbamos a ir a especializar a Europa y se nos atravesó este embarazo y dijimos huepucha o es nuestra carrera o es nuestra profesión y nos metemos en esto y tendríamos que tomar esta decisión y finalmente terminaron por tomarla además dos personas creyentes dos personas con convicciones bonitas con valores con todo eso yo no entro a juzgarlos porque en medio de su desesperación pudieron haber tomado cualquier decisión y no es mi papel juzgar a nadie ni más pastado pero si entro a evaluar cómo lo vivieron y claro después de eso los agarra un sentimiento de culpa profundo a los dos que empiezan a tener la expresión de un lupus eritematoso sistémico más bonito todavía Gloria cuando empezamos a ver esto y nos dimos cuenta cuál era claramente el origen emocional de esta enfermedad en los dos ambos tenían anticuerpos positivos para el lupus eritematoso hacemos una terapia perdón hacemos una terapia que se llama restitución donde le permitimos a esa almita que se retire pero que se retire tranquila y en paz donde no entramos a juzgar para nadie al contrario hacemos un trabajo de perdón profundo profundo del uno al otro y viceversa pero además porque cuando están perdonando sé entonces están perdonando al otro también y ocurre una magia y poderosísima la sorpresa es que esto en medicina no debería presentarse es que si yo lo cuento en un grupo de médicos muchos no me van a creer es verdad nos enseñaban en la facultad de medicina que probablemente jamás esos anticuerpos se iban a negativizar pues lo cierto es que estos anticuerpos se negativizan en los dos apenas tres meses después de haber comenzado esa terapia y hasta donde supe hace por ahí cinco años estaban en remisión total o sea no había vuelto a aparecer la enfermedad es fíjate la importancia que tiene de la interpretación que se haga de un proceso como estos hasta el punto de que incluso la enfermedad puede ser colectiva puede ser lo que se llama o lo que llamamos en sintergética un circuito cooperativo donde el uno involucra al otro en la misma enfermedad y al final nos encontramos en la misma haciéndole un homenaje a la enfermedad y no al aprendizaje que deberíamos tener de ahí que ahí lo que nos pasa lejos cuando hablamos de las enfermedades heredadas que son las cosas que estamos recibiendo por lealtades de las familias que precisamente el 26 de agosto tenemos taller en Medellín presencial viaje a lo más profundo del alma a través de nuestros ancestros que ya fue en Bogotá y en Pereira bellísimo estás invitado a leer yo quiero 26 de agosto en Medellín es San Fernando Plaza ese viaje a lejos porque entonces empezamos también a repetir y decimos que las enfermedades son hereditarias pero lo que pasa es que las culpas las creencias lo que nos entregaron nuestros ancestros que yo digo gracias de verdad sin embargo vimos el resultado de nuestros ancestros y nos damos cuenta que no queda más que agradecer y cambiar la historia hay que cambiar la historia porque seguimos repitiendo y alguien tiene que romper alguien tiene que romper por relacionar este libro tan lindo de este dolor no es mío yo con mucha pena el autor yo le digo a la gente ese dolor si es suyo porque si usted es el que lo recibió y usted es el que viene a resolver si usted dice que no es suyo no lo va a resolver si es mío porque lo tengo yo y si yo no lo resuelvo entonces quien va a resolver el sistema no te lo dieron gratuitamente te lo dieron porque a lo mejor tú eras la oportunidad preciosa de la humanidad para romper esos eslabones y terminar una constelación allí la luz del sistema claro claro entonces eso es parte de la responsabilidad por eso cuando hablamos de los portales del alma algún día tendrá que ser tema de charla glorilla en esos portales del alma el primer portal es la responsabilidad que además de ser la habilidad para responder es eso es entender que es que de nosotros depende también como esos que nos van a seguir a nosotros es decir nuestra descendencia es posible que en ellos se exprese o no de acuerdo a como hayamos vivido y resuelto ese problema hecho el aprendizaje porque el problema no se resuelve si no hay un aprendizaje es decir yo tengo un diagnóstico de fibromialgia severa tengo esos unos sanos positivos mi mamá tiene lupus fibromialgia artritis reumatoidea y yo te digo alejo ando en una época en la que tengo un ataque de salud o sea yo a veces digo hola fibromialgia ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿por qué? porque me siento tan bien después de haber pasado unos momentos tan difíciles y es que entre más me adentro hago la comprensión abrazo a mi mamá con amor dicen que uno no le puede hacer terapia a la familia yo ya le estoy con mi mamá de terapia yo le mami todos los días terapia vas a escribir y yo te hago la terapia yo te acompaño porque dicen que tú no puedes hacer terapia con tu familia que no le puedes hacer constelaciones si yo que amo si yo que amo a mi mamá profundamente y sé ese legado que ella me entregó y con amor yo sé lo que se siente tener un dolor de fibromialgia no le puedo ayudar entonces ¿quién? pero lo más bonito que cuando estás sanando a tu mamá estás sanando a Carolina también exacto es decir a esa descendencia y estás diciendo un momentico es que yo sano el dolor de mi madre que lo estoy viviendo yo y que llegó a mí para que yo lo transmutara en el corazón e hiciera esa alquimia de la que dijimos hiciera todo ese proceso de resignificación y sentido del proceso ahora estamos haciendo una maestría de día muy bella con William Fernando Sánchez y es donde estamos hablando de eso de la resignificación y el sentido de las cosas el propósito de las cosas cuando tú entiendes eso entonces le estás ahorrando a tu descendencia que tenga que vivir lo que tú como hija de tu mamá viviste para que ahora tu hija no viva lo que su mamá vivió ¿sí? que es el mayor regalo que podemos dar a nuestros hijos es sanar a nosotros porque es que entonces seguimos pensando a veces las mamás se escandalizan cuando yo recibo a una persona y empieza a contarme lo que sufre lo que sufre lo que sufre y casi que a veces se sienten amenazados cuando uno le dice que eso es posible resolverlo o sea esto es una amenaza esto no se puede resolver entonces yo les pregunto ¿tienes hijos? sí o sí hijas ah bueno no te preocupes ella resuelve ahí me le hacen una cara a uno no es que si tú no lo vas a resolver tus hijos lo van a resolver tal vez tengan la capacidad de comprensión que tú claro y ese es un acto tremendo de irresponsabilidad y es un acto de poca participatividad de inclusividad que son otros dos portales del alma muy importantes es decir todos esos movimientos que se están gestando en nuestro interior Gloria nos están diciendo momento hay que hacer la pausa hay que detenernos hay que sentarnos a escuchar hay que cerrar los ojos para empezar a ver y hay que interiorizarnos para poder comprender que esa lección estaba allí esperando a que tú te aquietaras para poder revelarte el sumum de la lección es decir lo más exquisito de la lección para que al final después de aprendir esa lección tu comportamiento en verdad cambie pero no solo tu comportamiento vas a ser sin duda un mejor ser humano Alejo me acaba de pasar un pensamiento por aquí yo a veces digo que yo eso es como pensamientos en el aire hagamos un próximo live de algo que estoy viendo demasiado repetitivo en todas las en todos los talleres en todas porque tengo tanta rabia con mi mamá es increíble acepto hablemos de eso Alejo porque acepto el reto y como lo vamos a sanar porque tú llegas Alejo y vas a un taller de estos de sanación transgeneracional y es increíble cuando hacemos proyectos sentido gestacional que hemos estado haciendo en estos talleres prácticas de proyectos sentido llevar a una persona a un estado de relajación profunda y darnos cuenta que su mamá fue la que se quedó la que lo acompañó la que lo crió el papá desapareció por alguna razón y cuando usted le habla al papá siente un sentimiento así de dolor y con la mamá tiene tanto enojo porque será que tenemos tanta rabia con la mamá o han tenido tanta rabia con la mamá acepto acepto ese reto me parece muy bien es más voy a proponer una cosa no lo hagamos como un live hagámoslo como un encuentro como una como una de esas cosas que tú haces de fin de semana y lo hacemos ahí te la tiro al aire pues con esas tiradas al aire cogerle la agenda a usted necesita se silenar la suerte quién lo dice no quién lo dice dios mío bendito hagámoslo como un encuentro hagamos un taller con las personas para sanar tanta rabia que tenemos con la mamá porque es que eso vuelve y se repite entonces la mamá tiene rabia con la hija y también la mamá tiene rabia con la hija y la hija con la mamá eso es un paseo un baile una danza que uno dice por dios aquí la vamos a resolver y ahí sale las cosas increíble pero es que es el dolor de la humanidad esto no ocurre en nuestras familias paisas esto ocurre en el planeta y es muy posible que cuando aprendemos a sanar ese tipo de dolores el dolor de la humanidad de la humanidad se sale no simplemente el de una familia el de no un pequeño núcleo es que es un núcleo infinitamente mayor porque cuando se empieza a conseguir esa masa crítica realmente podemos cambiar por completo ese panorama el impacto Alejo ese impacto el impacto del millonésimo mono y lo que dice Bruce Linton de como una sola persona con un pensamiento de amor impacta un montón claro que no tiene que estar en ese pensamiento de amor pero que genera una frecuencia de amor que se irradia o sea que sea yo ese pensamiento de amor que está todo el tiempo eso se potencia de tal forma que ya tú no vas en el centésimo mono sino en el millonésimo mono que maravilla a mi me gusta ser millonésimo mono eso es que llama el centésimo pero yo lo llamo el millonésimo así hablo con Susana Susana ¿cuántas personas es que uno impacta con un pensamiento positivo? 9 mil o 90 mil dice Susana que sean 90 mil no importa lo que haya dicho Bruce Linton en realidad lo dijo un tipo que se llamaba Ken Keyes y Ken Keyes decía que cuando la raíz cuadrada del 1% de la población genera un comportamiento determinado toda la población lo genera tú te imaginas cómo vamos a gozar en la cumbre esta esto va a ser una capanta yo estoy muy feliz con esa cumbre Alejo además que tenemos sorpresas en esa cumbre no se imaginan cómo dijo Susana hasta Dios va a estar en la cumbre los ángeles y todos van a estar con nosotros en la cumbre Alejo el tema del centésimo mono me gusta mucho contarlo porque es como impacta el comportamiento de un grupo de una sola persona que fue unos monitos que estaban en una isla un monito por allá fue y remojó un boniato en el mar y le supo saladito que era como un bananito simple se lo comió le gustó y los más jóvenes empezó con los más jóvenes que era lo que tú decías ahora al hombre le cuesta más a veces aceptar el cambio entonces primero fueron los más jóvenes después fueron las mamás y de último fueron los machos mayores hicieron un cambio en esa isla y al poco tiempo islas donde había la misma especie que no se comunicaban estaban haciendo lo mismo así como nosotros impactamos con nuestro amor la humanidad eso inmediatamente nos recuerda un concepto muy especial que decía Teilhard de Chardin que se llama la noosfera y en la noosfera es la esfera de comunicación de la conciencia no hay un cableado no es ninguna cosa que me conecte a mí contigo o con los demás pero existe una esfera de conciencia donde todos al final confluimos porque fuimos diseñados por defecto para eso y cuando digo por defecto no es por mala cosa sino como que es una condición de nosotros una característica de todos exacto como lo dice Greg Brayden en un libro muy especial que se llama Humanos por Diseño muy especial eso me encanta ese tema y eso es lo que vamos a hacer alejo y estos like que hacemos es para que quede una semillita ahí de usted con quien se quiere conectar conéctese con el amor podemos evitar sentir esto de verdad llegar hasta el punto de crear una cardiopatía porque es que el corazón se afecta por lo que yo pienso y lo que yo pienso viene de mi sistema de creencias lo que viene de mi sistema de creencias genera una química en el cerebro esa química en el cerebro se viene afecta a mi corazón por unas hormonas que se producen y eso es lo que yo voy a irradiar a todo mi cuerpo entonces estoy enfermando todos mis órganos mejor no lo pude haber dicho yo y el médico es usted y tú eres la médica del alma también o sea que mejor dicho estamos hechos definitivamente muchas gracias son las 8 y 20 que ay Dios mío yo no me doy cuenta cuantos bueno espero no tener que hacerle las cartas para poder hacer una cita contigo voy a rezar para que no pase nada tan desagerada un abrazo para todos y esta noche abrazo en luz y en amor a todas las personas que están viviendo por alguna razón algo que sienten que les partió el corazón la pérdida de un hijo de un ser querido la terminación de una relación el darse cuenta que el otro se equivocó y que a mí me duele y yo les digo algo que siempre me decía Gonzalo Gallo si no sabes cómo hacerlo hazlo con amor y te aseguro que vas a encontrar muchas respuestas que bonito que bonito ese final de verdad muy 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 bello y yo estoy muy feliz de que hayamos podido compartir este tema de una manera tranquila porque generalmente esto es discutido desde el desespero desde la angustia que rico que con serenidad con la capacidad de entendimiento entendiendo que hay una fisiología que también se mueve en nuestro cuerpo que el cuerpo habla como lo he dicho yo tantísimas veces y que a través de esto que estamos haciendo estamos hablando semillitas de conciencia para que cada uno en su momento porque como lo dijiste al principio yo creo que todos hemos pasado por momentos críticos como esos pero que tengamos las herramientas individuales y colectivas para afrontar lo que tenemos que afrontar Alejo una cosa muy importante que yo quiero invitarlos a todos cuando le pase algo solamente cuente sobre la persona que le puede ayudar no le repita la misma historia a todas las amigas no le repita la misma historia a todos los amigos se ven los los corrillitos de las amigas una llorando y contando la película y fácilmente uno vuelve y la ve con otro corrillo contando la misma película solo cuéntelo a la gente que se lo va a decir porque usted cada que lo repite su cuerpo vuelve y lo reciente no se reúnan a tomar trago y a cantar como gatas ahorcadas a medianoche el puente roto mal hombre también es tu alma que eres un canalla eso no nos va a sacar de ahí eso no ayuda no se vaya para el festival del despecho de verdad busquen espacios de paz de tranquilidad conversen con personas que les van a ayudar a sembrar más paz y no más rabia y más ira y no lo cuenten muchas veces cuénteselo al terapeuta a la persona que lo puede escuchar que lo va a aconsejar busquen ayuda una ayuda que les pueda ayudar a conectarse con el amor valga la redundancia si te enviaron eso que estás viviendo en este momento es porque tienes el mecanismo y las herramientas suficientes como para salir de eso engrandecido es decir habiendo dado esa espiral que hemos mencionado en todo este rato y habiendo hecho el proceso normal que había que hacer en una circunstancia como estas que nos está mostrando otro camino en la vida y que nos dice que ayer termina la noche y hoy también es todavía así es y hoy con nuestra energía alejo con su energía masculina y yo con mi energía de amor los envolvemos a todos en una luz rosadita donde esta noche se sientan abrigaditos amados y seguros y que Dios los bendiga amén chao chao gracias Florilla chao 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 Gracias.